Hola, mi nombre es Miguel Ángel García Muñoz y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Jaén. En concreto, pertenezco al área de Ángela. Me ha tocado contaros de qué va el primer problema del tercer concurso de retos matemáticos de la UJA. Además, quiero animaros a que participéis pensando en la solución de este problema, como yo hice en años anteriores. Seguro que los pasaréis también como yo. El enunciado lo veis en pantalla. Tenemos 42 números naturales distintos colocados en fila. Entre cada dos consecutivos se escribe un signo de suma o de multiplicación. Y además se pueden añadir tantos paréntesis como sean necesarios sin alterar el orden de los números. Se nos pide demostrar que se puede conseguir de este modo que el resultado de la operación sea múltiplo de 750.141. Suerte a todos los participantes.